O sea, no grabar. Debería dejarlo escribir. ¿Es working? Dice que de nuevo está cerrado. De nuevo está cerrado. No los deja. Profe, a mí me dijo así como... Como que pongo una palabra o esas cosas. Ya. ¿Y puso? No, es que... Es que no sé en inglés. Lo pueden poner en español. Lo pueden poner en español si no se lo saben inglés. Me acaba de salir que no estaba abierto. Ah, no, volvió. Ya, voy a hacer eso. Ahí sí, ya. No sé si es el link que le estoy mandando o el otro, este que es menti.com. Pero a ver, intenten uno de los dos. No sé si no se sabe el nombre de la enfermedad en inglés. Lo pueden poner en español. Creo que le da como tres opciones parece. I think you have, like, three options. Okay, we have heart diseases, cardiovascular diseases, or thyroid disease. Very good. No, es el principio del código. One, two, four. Heart disease, meningitis, diabetes. Very good. So, I think three people have put something. What about the rest? Okay, we have arterial hypertension. Let's get a cirrhosis. Okay, very good. Pancreatis. Very good. Okay, so I'm seeing a lot of diseases being shown. Or that have been reading. Six people have participated. And there's... Like a 14 test. Come on, guys. Any other diseases that you might know. Quizás nombres específicos. Because heart disease. Someone wrote on the chat. Tienes que entrar a menti.com, Carla. Allá. Hay que entrar a menti.com. Y poner ese código que sale al ladito. Y ahí tienen que escribir como... You have to write about diseases that you know. The name of diseases that you know. El nombre de la enfermedad es que conozcan. Y creo que le da como para tres opciones. Para escribir tres opciones. Si quiere, escribe tres. Si no, no. Y después vamos viendo acá. Okay, cataracts. Okay, very good. Creo que diabetes is the one that most of you have ridden. And it's mostly... It's a really common disease. Asthma. Very good. We can just like one more minute. Para decir que alguien más. Someone else writes something. And then we are going to continue. Cancer. Yeah. Cardinal vascular disease. Cataracts. Asthma. Tension. Tension. Very good. Okay. We have most of the... Mostly everyone has participated. Very good, guys. So we have a lot of diseases here. We have fibro disease, cataracts, vasculitis, heart disease, pancreatitis, asthma, diabetes, cancer, cirrosis, meningitis. Yeah, that's a new disease. Esa es nueva. One, two, four. Cardiovascular disease, arterial hypertension, and here we have asthma. Very good. So all of this is related to today's topic, which is diseases and viruses. And, okay, so what is a disease? So it's an abnormal condition in the body. They affect the structure of an organism negatively. Uh, they're known as medical conditions. Uh, they're known as medical conditions. So, a veces no le dicen diseases, le dicen medical conditions. And they have specific signs and symptoms. Tienes, eh, síntomas específicos, o, o señales que uno, eh, o señales específicas que uno puede, que puede hacer que un profesional de la salud, eh, pueda detectarla. Uh, they can detect it. When did the disease appear? The first diseases appear during the agricultural revolution, 11,000 years ago. So that's when, uh, scientists think that the first diseases appeared. And they usually came from animals. So this is about the time when, uh, some of the most common diseases began. And, and yeah, algo super cortito esto. Uh, we're going to watch a video about how diseases are, uh, how do they jump from humans, uh, from animals to humans. We're going to watch a short video about this. And then, uh, we are going to answer some questions. Maybe. Depende porque quizás quiera que, quizás veamos solamente el video. Because I want you to start working on your presentations today. So let's just watch this for fun. And then, uh, we're going to do something else. Do you want the subtitles in English or Spanish? Which one do you prefer? English? In English? Yes. Okay. If you want them in English, we will put them in English then. Can you hear it? Si, profe, si se escucha. Si, si se escucha, yeah. Okay, Melania says in Spanish. We're going to put them in Spanish. Por si acaso. Porque a veces quizás hablan muy rápido. It's okay, Denise. At a Maryland county fair in 2017, the prize pigs were not looking their best. Farmers reported feverish hogs with inflamed eyes and running snouts. But while fair officials worried about the pigs, the Maryland Department of Health was concerned about a group of sick fairgoers. Some had pet the pigs, while others had merely been near their barns. But soon, 40 of these attendees would be diagnosed with swine flu. More often than not, sick animals don't infect humans. But when they do, these cross-species infections, or viral host jumps, have the potential to produce deadly epidemics. So how can pathogens from one species infect another? And what makes host jumps so dangerous? Viruses are a type of organic parasite infecting nearly all forms of life. To survive and reproduce, they must move through three stages— contact with a susceptible host, infection and replication, and transmission to other individuals. As an example, let's look at human influenza. First, the flu virus encounters a new host and makes its way into their respiratory tract. This isn't so difficult, but to survive in this new body, the virus must mount a successful infection before it's caught and broken down by an immune response. To accomplish this task, viruses have evolved specific interactions with their host species. Human flu viruses are covered in proteins adapted to bind with matching receptors on human respiratory cells. Once inside a cell, the virus employs additional adaptations to hijack the host cell's reproductive machinery and replicate its own genetic material. Now, the virus only needs to suppress or evade the host's immune system long enough to replicate to sufficient levels and infect more cells. At this point, the flu can be passed on to its next victim via any transmission of infected bodily fluid. However, this simple sneeze also brings the virus in contact with pets, plants, or even your lunch. Viruses are constantly encountering new species and attempting to infect them. More often than not, this ends in failure. In most cases, the genetic dissimilarity between the two hosts is too great. For a virus adapted to infect humans, a lettuce cell would be a foreign and inhospitable landscape. But there are a staggering number of viruses circulating in the environment, all with the potential to encounter new hosts. And because viruses rapidly reproduce by the millions, they can quickly develop random mutations. Most mutations will have no effect or even prove detrimental. But a small proportion may enable the pathogen to better infect a new species. The odds of winning this destructive genetic lottery increase over time, or if the new species is closely related to the virus's usual host. For a virus adapted to another mammal, infecting a human might just take a few lucky mutations. And a virus adapted to chimpanzees, one of our closest genetic relatives, might barely require any changes at all. It takes more than time and genetic similarity for a host jump to be successful. Some viruses come equipped to easily infect a new host's cells, but are then unable to evade an immune response. Others might have a difficult time transmitting to new hosts. For example, they might make the host's blood contagious, but not their saliva. However, once a host jump reaches the transmission stage, the virus becomes much more dangerous. Now gestating within two hosts, the pathogen has twice the odds of mutating into a more successful virus. And each new host increases the potential for a full-blown epidemic. Virologists are constantly looking for mutations that might make viruses such as influenza more likely to jump. However, predicting the next potential epidemic is a major challenge. There's a huge diversity of viruses that we're only just beginning to uncover. Researchers are tirelessly studying the biology of these pathogens. And by monitoring populations to quickly identify new outbreaks, they can develop vaccines and containment protocols to stop these deadly diseases. Okay, how exactly do vaccines... Okay. Was it interesting? Did you know about this? Sabían cómo funcionaba eso? De los... O sea, de los viruses jumping from animals to humans? Or was it something new? Okay. So, Sandra knew a little. Carla, un poco. Valentina found that interesting. Okay, it's more clear. Okay, that's good. Y es probablemente lo que haya pasado con el coronavirus. And that's why we're here today. But very good. That's good that you learned something out of this video. Okay. Let's continue. Okay, let's look at the questions. Do you know the three stages a virus goes through? Do you remember? ¿Se acuerdan de los tres pasos que tiene que pasar? Okay. So, we have... So, we have... So, it enters the host. Enters the host. El host es el huésped. We have the infection. And then we have replication. Very good. So, yes. It enters the host. It infects the host. And then it replicates so it can live on in other hosts. Very good. Let's see the next question. How does the influenza virus infiltrate our cells? What does it do to get in our cells? Sí. Pero ¿qué hace? ¿Qué hace para poder entrar a nuestro cuerpo? O sea, bueno, a nuestras células. Yes, very good. It has... It has... Specific... Proteins... Proteins that attach... To our cells. Oops. Cells. Yes. It has specific proteins that attach to our cells. That is how it infiltrates our body. And that's how we get sick. So, that's how the influenza virus gets in our body. Very good. And the last question. Why is it difficult for viruses to infect other species? Because of the DNA. Because of the DNA. Because of the DNA is not compatible. It's not compatible. Yes. Very good. But what if a monkey has a virus? Could we get sick? Is there more chances that we get sick if it is a disease transmitted from a monkey? Or a primate that's closely related to us? Yeah. We have a similar DNA. So, con otros animales, with other animals, it's more difficult. But if it is a monkey or a primate that gets sick, we might be able to get sick also. So, very good. You know, pensando. Pero ahora fue un murciélago. Yes. Now it was a bat. Fue una de esas, fue una de esas ocasiones donde tuvimos malas, muy mala suerte, diría yo. Porque no era ni un monó. No fue ni un mono el que nos contagió, fue un murciélago. Ok, muy bien. Tal vez, tal vez China está intentando matar a todos. Pero muy bien. Ok, y justo, talking about conspiracies and China trying to kill us, I'm going to talk to you about the COVID-19. So, les voy a hacer una mini presentación. Bueno, no es mini presentación. Pay attention. Tomen mucha atención. Because this presentation is an example of how I want your presentation to be. Ok? Entonces, esto va a ser un ejemplo para sus presentaciones. So, try to follow. Y al final van a estar las instrucciones. Al final van a estar las instrucciones y todo lo que necesitan saber. But just pay attention while I give you a presentation about COVID-19. Ok? So, COVID-19. Who discovered COVID-19? There's no specific doctor that was credited to discovering COVID-19. But it began in China, in a hospital in China. And eight doctors, like the first eight doctors were involved in... There were eight doctors who worked in this hospital, who discovered it. And by the Chinese government, they're regarded as the whistleblowers. Do you know what a whistleblower is? A whistleblower is someone who... A whistleblower is someone who... A whistleblower is someone who... O sea, no, son los que denuncian. O sea, no, no, no denuncian. Pero es como... Ay, como se dice. No, es que hay una palabra específica, pero es que no me acuerdo en este momento. Son como los que... O sea, son los que... Estos ocho doctores son los que denunciaron lo que estaba pasando. Pero hay un... Yo sé que hay una palabra específica, pero no me acuerdo en este momento. Para decirle a alguien que... Que da información sin tener que hacerlo. Yeah, como un alertador. So, eight doctors were regarded as whistleblowers. And the Chinese government tried to hide the information from China and the rest of the world. They tried to hide the information about this new virus. And there's this doctor, Li Wen... Sí, un infiltrado. No un infiltrado, porque trabajaban ahí. Pero son los que filtraron la información. They're the ones who... Sí, soplones. That's it. Esa era la palabra. Thank you, Denise. Soplones. Okay, sí. So, those eight doctors were the soplones, the whistleblowers. And there's this guy right here. His name is Li Wenliang, I think. I don't know how to say it. But he, it was his messages that got leaked or that were shown in the news about the virus. And he was kind of like the face of the whistleblowers. He was the face of the whistleblowers. And he was punished by the Chinese government. He was kept under watch. And he continued working, but he died. He died in January of coronavirus. So, he died of coronavirus. And I think all the other doctors who were also the whistleblowers, they also died. So, some people believe that the government killed them. That they actually didn't die of coronavirus. But they killed them because they leaked the information about COVID-19. So, when was it discovered? There's no record of a patient zero. So, there's no record who was the first patient who had coronavirus. But there's some information about that the first extreme pneumonia cases appeared on November 17, 2019. So, this is when we see the first cases of pneumonia, of extreme pneumonia. And people from the United Nations and China believe that the coronavirus started in the Huanan seafood market, which is right here in the city of Wuhan. It's believed because someone ate some weird bat or food. And then, on November 31, it was the first time the Chinese authorities reported the cases of pneumonia. So, there were some extreme cases on November 17. But on December 31, it was when they first reported the cases of pneumonia. So, almost a month and a half passed. No, I'll see. Yeah, almost a month and a half passed for the Chinese authorities to report about the coronavirus and this extreme pneumonia cases. So, what are the symptoms of COVID? There's a variety of them that can be associated to this disease. The common symptoms are fever, dry cough, or tiredness. There are less common symptoms, such as aches and pains, sore throat, and diarrhea. And there are serious symptoms, such as shortness of breath, loss of speech and movement, and chest pain. And here we have some, here we have an image of the symptoms about coronavirus. And how is it diagnosed? There are two types of tests that can be, that can identify COVID. There's the nucleic acid amplification test. It basically, it goes into your nose, tries to get material, mucous material, and then it's analyzed in a lab and see if the virus can be located in your cells. And then the antigen test, which I think is done with blood. Creo que se hace con sangre. Este es el test rápido. Que también lo hacen acá, parece. This is the antigen test that, that also helps detect coronavirus in the proteins in the blood. And lastly, how is it treated? Is there a cure? If there's no cure, but I'm not going to say that yet. If you have symptoms that are not strong, doctors recommend to rest, drink lots of water, stay at home, and take ibuprofen. And for serious cases, you need hospitalization or artificial breathing. So, these are ways to treat it. And there's no cure for COVID-19. However, there are vaccines to help prevent it. And that's it. So, something like this. Your presentation has to be something like this. So, let's get to the instructions. So, you are going to have to pick a disease. You can work in pairs or trios, no more or no less. No pueden ser ni más ni menos. O son pares o son trios. You cannot do it alone. No puede ser grupos de cuatro. Because it's a short presentation. And in your presentation, y no pueden presentar sobre COVID, porque eso ya lo hice yo. You can't present about that. And in your presentation, you need to tell me who discovered it. When was it discovered? Entonces, cuando me dían who, quién la descubrió. Díganme la persona. Qué tipo de doctor era, qué hacía. Háblenme un poco sobre la persona que lo descubrió. Cuando me dían when, dónde fue, dónde se vieron los primeros casos, en qué año. Y ese tipo de cosas. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se diagnostica? No sé cómo dices eso en español. Pero, ¿cómo se diagnostica? Diagnostica, sí. Gracias. ¿Cómo se diagnostica? ¿Cómo se trata y si tiene cura? Estos son los cinco puntos principales de su presentación. Lo pueden hacer así, como yo se los puse, que... Vamos a chicar un poquito la pantalla. O sea, vamos a salir de acá. Lo ideal es que vayan en ese orden. Empezar con quién, cuándo, los síntomas, cómo se diagnostica, y cómo se cura, si hay tratamiento y si tiene cura. Go in that order. You have to use the simple past or the past continuous, where it can be used. Usualmente el past, o sea, el simple past o el past continuous lo van a tener que usar en estos. Who discovered and when was it discovered? Porque si se dan cuenta, está en pasado. En esa parte tienen que usarme, eh, eh, tienen que usarme el past continuous or simple past. En la otra, no. En los síntomas, no. Eh, aquí sí puede ser. Y aquí también. Pero ahí ustedes van viendo. Por lo menos en estas dos, o sea, en las primeras dos. And the presentation needs to be 3 to 6 minutes long. De 3 a 6 minutos. Y todos, todos en el grupo tienen que hablar. No que uno diga el sí es el título y no habla nunca más. Everyone has to speak alrededor de la misma cantidad de tiempo. Eh, entonces si presentan, no sé. O sea, si van a presentar los 6 minutos, cada uno tiene que hablar 2 minutos. Pero no creo que sea necesario hablar tanto. No, no. O sea, si ustedes quieren prender la cámara, lo pueden prender. Pero si no quieren, no. No, obligación. Ah. ¿Profesor, una consulta? Dígame. Eh, ¿hay que hacer un PowerPoint y hay que enviárselo? ¿O solamente hay que presentar? Eh. O sea, sí, el PowerPoint sí lo tienen que hacer. Sí o sí. ¿Y no sé que enviárselo? Y sí, 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 mándamelo. Mándamelo y yo voy a subir una asignación en el modo, aquí. Igual como la tarea anterior, y ahí lo pueden subir. ¿Ya? Así se hace más fácil. Solamente es necesario que uno lo suba, no todos los tres o dos. Con que uno lo suba está bien. Y que en la parte, aquí en el principio, tengan su nombre y su grupo. Grupo B. O sea, grupo A. Ustedes son grupo A. Entonces, que digan el nombre y el grupo. Sí, 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 ustedes escogen la enfermedad que quieran. Con que no sea COVID, porque yo ya se los mostré ya. Esa es la única que no pueden escoger. Y ustedes escogen su grupo y todo. Miren, espérense, déjenme dejar de compartir un segundo. Que yo tengo que mostrarle algo. Pero necesito abrirlo. Dame un segundito. Sí, puede ser de A2 o de A3. Puede ser de A2 o de A3. Ya. Miren, aquí está este documento. Yo creo que de más alcanzan todos. Entre sus grupos. Entonces, aquí tenemos julio 5. Y junio 30. Entonces, yo les voy a compartir el link. Para que puedan editar este documento. Y aquí ponen el nombre de su enfermedad. Y aquí ponen sus grupos. ¿Ok? Para tenerlo todo ordenado. Y saber de qué van a presentar cada uno. Entonces, yo voy a subir este link. El link para que ustedes lo puedan editar en el modo. Y van poniendo ahí sus enfermedades. Vayan pensando también ahora. Porque el resto de la clase lo tienen para ir organizándose bien con sus presentaciones. ¿Y con quién van a trabajar? Ya te ayudo, Kiara. Con eso. ¿Any questions? ¿Preguntas? No, no. Lo ideal es que trabajen con alguien. Sí o sí. Porque tienen que hablar de 3 a 6 minutos. Y... Y prefiero que lo hagan en grupo. No tener una sola persona hablando por tanto tiempo. ¿Qué pasa? Entonces, si no hay preguntas, les voy a compartir el documento en el modo. Y ya te ayudo, Kiara. Con ese problema. Déjame, que le estoy subiendo el link en modo. Y comencé. Ya, ahí está. Y vayan viendo con quién trabajar. Con quién van a trabajar. Y si quieren, yo por mientras los voy poniendo en Breakout Rooms. Me van diciendo. Los pongo en los Breakout Rooms. Con su equipo. O su par. Y pueden ir buscando información. O decidiendo qué van a hacer. Y cuando tengan una idea. Ahí se inscriben en el... En el... En el documento ese. Ya. Ah, y una cosita más. Una cosita más. Una cosita más antes que nos vayamos a los Breakout Rooms. Esta es la rúbrica. Entonces, tiene que estar bien organizado. Es una de las cosas. Que se le va a poner nota. Entonces, como yo les dije. Empezar con how. I mean, con who. When. What is it? What are the symptoms? ¿Cómo sale en el listado? El contenido. That you have. Que tienen... Que el contenido está relacionado al tema. Gramática. Que se use Simple Past. Y Past Continuous. Y... ¿Cuántos errores gramáticos hay? In your presentation. El tiempo. Que usen bien los 3 a 6 minutos. Con que esté en ese rango de tiempo. Está bien. Si se empiezan a pasar. Ahí ya sería mucho. O si es muy corta. Ahí también hay un problema. Y la participación. Que todos en el grupo participen. Y abren la misma cantidad de... De tiempo. Más o menos. ¿Ok? ¿Any questions? Profesor. Sí. O sea, aquí se va a evaluar la... ¿Cómo se diga? O sea, la participación. No. Pero si veo errores gramáticos. En lo que dice, ahí sí. Pero la pronunciación no. Pero si se equivoca en algún... En algún verbo. O en el orden de las oraciones. Ahí... Ahí sí. Pero no, no voy a ser tan... Pero la pronunciación no. No, la pronunciación no. Tampoco voy a ser tan... Tan duro con ustedes. El propósito es que... Busquen información y aprendan algo nuevo. Y después se lo presenten a sus compañeros. Ok. Ahora sí los voy a empezar a dividir. Eh... Ya, entonces... Someone already told me... Who they're working with. Eh... Someone... Ya, entonces... En el room 1... Tenemos a... Valentina Escobar en Sandra, ¿verdad? Sí, sí, profesor. Ya. En el room 2... Tenemos a Claudio. Eh... Claudio, Claudio, Claudio. Y Fernando. En el room 3... Aquí ahora hay a Evelyn. Aquí ahora hay a Evelyn. Room 4. Eh... Ahí va a ir con Macarena. Y... Macarena. Room 5. Antonia y Catalina. Ups. Antonia y Catalina. Carla. Carla Martínez. Melisa en Kelly. Ok. Un 7. Denise y Carla Araya. Denise en Carla Araya. Ok. Y faltaría... Cata González en... En... Who else? En Melany. Ok. Who are you going to work with? Ahí le abrí los breakout rooms para que se vayan uniendo. Ok. 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 Sí, Macarena Profe, es que me he seguido en el computador y no alcance Ya, ya, con Ibaña, ¿verdad? Sí, por favor Ahí está Valentina, you have to join your breakout room Ok, there she goes Melanie And Catalina González Who are you going to work with? Pueden trabajar juntas If you want Deme un segundito que me están llamando un grupo Al tiro vengo Dígame Sí Es que queremos presentar el día 30 Ahí tienen que, en el link tienen que Ah, ya, esperen No me puedo meter Sí, sí, sí A ver Bueno, si no Ahí está el link igual Por mientras Pueden ser que no pueden entrar al modo Ya, profe Y después para Kiara Te voy a compartir el El código de la clase para que te puedas unir con otro correo, ¿ya? Es el código Es el código Es un Sí, qué pasa No, a veces pasa eso Y Ahí deberías de poder unirte Si no, me avisas ¿Ok? Como les decía Catalina y Melanie Maybe you can work together Quizás pueden trabajar juntas If you want Javiera Ya están en grupos Sí Estaba en interrogación recién Ok Ah, ya, Cata dice que lo hace con Jairo y Javiera Ya, está bien Está bien, Catalina ¿Y Javiera? Sí, está bien No, sí está bien que no estén Pero si quieres empezar Te puedo mandar a un Breakout Room Y Puedes poner Buscar información O decidir una enfermedad Que Que vayan a presentar Al tiro te pongo Ya Ahora sí, Javiera Ya estamos Recién entraste Me perdí a prueba Sí Mira, ya están Están en grupos Para ver lo de las presentaciones Que lo expliqué Hace unos minutitos atrás ¿Sabes si vas a trabajar Con alguien que ya está acá? Sí, con las niñas Las niñas Sigrid Sigrid No está Carla Brigitte Son de dos o tres Ah, ya Pero es solo una actividad En la clase No, no, no Se presenta recién La próxima semana Ah, ya, ya ¿Y ahora ¿Por qué están en grupo? Porque están empezando Están empezando a trabajar Por eso Pero en este momento Está Carla Araya Y Denise Fuentes No sé si va a trabajar Dijo que puede De dos o tres Sí, de dos o tres Sí Con ellas dos Si es que no hay La pregunta Igual te voy a mandar Por allá Ah, ya Mándeme nomás Y ahí está Y ahí les preguntas Díganme Lo siento que está Solucionando otro problema Me sentí abandonado ¿Cuál es tu pregunta? Tengo una pregunta ¿Esto para cuándo es? Para el 30 Como le estaba diciendo Ah, el 30 Sí, el 30 se presenta Ah, ya, una semana Ah, ya estoy Sí, tienen una semana Para hacerlo Es que Yo se lo iba a decir El lunes Pero como el lunes Fue feriado Yo creo que se no Hay tanto tiempo para esto Por eso preguntaba Sí, no Pero tienen una semana Para hacerlo O al menos que quieran Incribirse en julio 5 Y tienen más tiempo Ya está bien, ¿cierto? Por eso En el link del modo Como julio 5 Hay dos días de presentaciones El 30 y el 5 Ah Porque no van a alcanzar Todo el mismo día O sea, el que llega primero El que llega primero Lo agarra En lo que le mostré En el Ah, en la cosa de Word Sí, sí Ahí se tienen que inscribir Ah, ya Sí Ah, y si llegamos Llegamos Sí, si llegan Llegan Si no Hasta ahora ya van Cuando el 30 El 5 de julio Todavía está libre Así que ¿Y cuántos serían? ¿Cuántos podrían abarcar el 30? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Yo puse 7 grupos Para el 30 Si no, sería el 5 de julio Pero solamente Por ejemplo ¿Quién lo descubrió? Sí, ¿Quién lo descubrió? ¿Tratar o curar? ¿Cuál es la otra? Se los voy a subir al modo ahora, ya Ah, ya Para que lo va a ver un post ahí En la clase de hoy día Y ahí va a estar todo Pero, insisto Esto no sé ¿Cómo decirlo? No va a influir la pronunciación, ¿cierto? No, no No importa la pronunciación Ya Y mi inglés ya no es lo que era No, tranquilos Ahí se los voy a subir en el modo Esto sería para el 30 o para el 5 Sí Ahí ustedes han decidido Ya Ya Voy a ver a otro grupo que me están llamando De nada Gracias Yes Hola, profe Hola Profe, ¿Qué hay que hacer ahora? Tienen que pensar en su enfermedad En la enfermedad que van a presentar Ya Y Y tienen que inscribirse No, acá no Aquí tampoco No, acá tampoco Acá Aquí Tienen que ir inscribiéndose Como pueden ver Ya, mira Acá hay dos grupos ya que se inscribieron Ah, ya Y o escogen el 30 de junio El 30 de junio O pueden inscribirse el 5 de julio Ya Si lo hacen el 30 tienen una semana Si no, tienen un poquito más ¿Eso lo subió en modo? Sí, está el link en el modo Ya Acá bajito En la clase de hoy día Que dice Unit 2, clase 8 Ah, ya Ahí está Y ahí se pueden inscribir Y aquí están las instrucciones Ya ¿Alguien otras preguntas? Eh, no Eso no más No Ok No Gracias De nada Gracias Melani ¿Sabe con quién va a trabajar? O con alguien ¿Conoce a alguien de la clase? ¿Conoce a alguien de la clase? No Para repasar Any other questions? Preguntas Sobre las presentaciones ¿Alguna duda que haya quedado? Era sin cámara, ¿cierto? Ah, sí No No es necesario Que prendan cámara Si quieren prender cámaras Lo pueden hacer Pero si no 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 Any other questions? No Aquí les subí Eh, las instrucciones En el modo Les puse la fecha acá abajo Y está la rubrica Por si la quieren ver Eh, pero acá está todo Igual les voy a mandar un mensaje Por Intranet Porque hoy día Hay Hay 19 nomás Y ustedes son muchos más Creo Son unos cuantos más Entonces Para ver qué pasa con los otros Eh Con sus otros compañeros Eh Si de aquí al 30 Tienen alguna pregunta O me quieren hacer una pregunta O que lo O Quieren que les revise algo Eh Me mandan un correo Y ahí yo Lo voy a tratar de hacer Lo más rápido posible O sea No lo más rápido posible Pero lo más antes posible Ok Si me escriben un correo Si es que tienen dudas O quieren que revise algo O cualquier cosa O si no El mismo 30 La media hora que tenemos También es para aclarar Dudas Y si tienen que revisar Por ejemplo Por ejemplo La presentación Como se dice Es una presentación Pero Por ejemplo En la parte Digamos la primera pregunta Que quien lo descubrió Tendría que estar Todo lo que vamos a decir O sea Por ejemplo No sé Ponemos solamente el nombre ¿O tenemos que hablar O tenemos que hablar más De lo que está en la diapositiva O sea Van en los PBT? Tiene que ser lo justo No lo hagan como lo hice yo Tiene que ser lo justo Necesario Sí Ya después Si van a decir los síntomas Ahí puede ser un poquito Más largo Si quieren poner un listado O O algo Igual Están en sus casas Tienen el computador O tienen cuadernos Donde pueden anotar Lo que van a decir No No tienen que Estar Adelante de la sala Y Sabérselo de memoria No debería ser muy difícil Ok Hay que decir Entonces Solo ¿Quién lo descubrió? ¿Y cuándo? ¿O hay que explicar Cómo lo descubrió? Solamente el nombre ¿Y cuándo? O sea ¿Quién lo descubrió? ¿Quién lo descubrió? Me dicen quién fue Me dan un poco de información De la persona ¿Qué era? ¿Era un doctor? ¿Era farmacéutico? No sé Lo que sea Lo que sea que haya sido La persona Que lo descubrió Pero información Sobre la persona ¿Y cuándo lo descubrió? Ahí me dicen Sí, ahí me dicen Cómo también Me ponen la fecha En qué año Descubrieron la enfermedad Y cómo pasó Sí ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Se lo voy a dejar puesto Y entonces Voy a poner How también Para que quede más claro No more questions Ya estamos pasaditos ya Así que Cualquier pregunta Al correo Me pueden mandar ahí Y yo se la respondo Y si no hay más preguntas Te veré La próxima semana En el viernes Porque el lunes es feria Te veré Te veré en el viernes ¿Ok? Ya, profe Nos vemos Bye Bye, bye Que tengan un buen fin de semana Bye Bye, bye See you next week Bye Bye Adiós.